Música Bienvenidos a una nueva entrega de los super informativos Roseromi, comencemos con la jornada de hoy. Se ha anunciado que el manga de Shabagebo, creado por Hidekiichi Matsumoto, ya tiene luz verde para ser adaptado a una serie anime para televisión. Se espera que se estrene el 2014. Se ha anunciado por fin la fecha de estreno de la segunda temporada de Kuroko No Basket. Dicho estreno está programado para el 5 de octubre. Se ha revelado un nuevo trailer del anime Kill la Kill. Os lo dejamos en la descripción del vídeo. El blog oficial de Playstation ha publicado un nuevo trailer en celebración del lanzamiento en occidente del juego Hatsune Miku Project Diva F para Playstation 3. Este título saldrá tanto de forma física como digital por medio de la Playstation Network para su distribución norteamericana, mientras que para Europa solo se venderá de forma digital. El trailer 2 lo dejamos en la descripción de este vídeo. Acelerator, el popular personaje de la serie Toharu Majutsu no Index y principal antagonista de la actual serie en emisión Toharu Kagakuno Railganese, tendrá su propio manga Spino. El nuevo manga tendrá por nombre Toharu Kagakuno y Potsuko, siendo ilustrado por Shinya Mahi, quien se basará en las novelas originales de Toharu Majutsu no Index creadas por Kazuma Kamachi. El manga se publicará de manera mensual a partir del 27 de diciembre de este 2013 por la revista Dengeki Dayo. Un adelanto de la revista Aria Shoho nos anuncia que la franquicia de Shinheki no Kyojin tendrá un nuevo manga Spinoff que verá la luz en Japón a partir del próximo 28 de septiembre. Bajo el título de Shinheki no Kyojin Gaiden, Kuinaki Sentago Prologue, este nuevo manga se enfocará en el personaje de Riba y Lole y en algunas traducciones. La historia será creada por Gansana Aku, conocido escritor de la desarrolladora Nitro Plus, mientras que las ilustraciones quedarán a cargo de Jikaru Tsuruga. Hace pocos días se ha iniciado la distribución del último número de la revista Winx, misma que tiene con ella el capítulo final del manga Tenkaichi, un manga de Pinkaomata. La serie comenzó en el 2008, donde al momento tiene 5 tomos recopilatorios publicados. La revista Nian Dive anunció recientemente que el manga Streaky Witches comenzará un nuevo manga bajo el protagonismo de un personaje diferente al que estamos acostumbrados. Se espera que salga a la venta el día 30 de septiembre y que tenga como protagonista al personaje Elabiamondase, el Matab-Huntilain, en donde nos contarán una nueva historia. El nuevo manga, será supervisado por Jumikane Shimada, creador del concepto y diseñador de personajes de la franquicia. Dijimon Fusion se estrenará en Nickelodeon este otoño. Por supuesto, estamos hablando del Nickelodeon de Estados Unidos. En una conferencia de prensa del Festival de Cine de Venecia en Italia, Koyu Hoshino, el actual presidente de Estudio Ghibli, anunció el retiro del afamado director y cofundador de dicho estudio, Hayao Miyazaki. Eso es todo por ahora. Seguid nuestros informativos si queréis enteraros de todo sobre anime, manga y videojuegos. Hasta la próxima.